hola chavales a un nuevo vídeo hola chavales vamos a jugar el fornite en modo solitario sin ninguna ayuda de mis amigos así que hoy nos vamos a jugar todo por todo en modo solitario y a ver si tenemos suerte o o sabemos jugar a este juego de verdad vamos a comprobarlo vale chavales vamos a ir cayendo vale chavales vamos a ir cayendo vale chavales tío me encantan más joder vale vamos cayendo tío vamos cayendo me voy a hacer el reto de la cámara mira acá hay uno conmigo vale me voy a hacer el reto de la cámara vale ya he bailado la cámara creo que ya está me cojo las vendas me voy a poner el cofre vale lo cojo cojo el este vale vale vamos a poner el compañero este hello bye bye gracias por la escopeta vale vamos a arreglar un poquito de esto tío vale salimos vale aquí que me cojo esto genial las potis vamos a ver un poquito de las potis minipotis vale vamos a seguir por aquí vamos para arriba ahora me he quedado sin material así que necesito un poco de material vamos a ver si me llega ahora vale para salir un poquito más vamos a romper un poquito más a ver ahora y me caigo perfecto justo lo que yo quería chavales lo que yo quería alucinante vale ahora es así saltamos cogemos el cofre genial lo que yo quería que me tocará justamente lo que yo quería ahora vamos a coger el este vale tengo de reto matar a gente con su fusil así que si en total su fusil azul tío no estaría estaría bien tío y con su fusil azul vamos a por el cofre ya que no hay nadie parece que no hay nadie como sabéis en este juego cuando crees que no hay nadie aparecen 2 o 3 por un lado así que así que vale más mini potis fusil no 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 quiero no quiero no quiero quiero su fusiles mira aquí hay otro cofre vale 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 perfecto tío perfecto vale veo me cojo esto bombitas en el foco no vale vamos a dar un tiro va aquí hay algo creo que si no vale hay cofre vale perfecto Más minipotis, me lo llevo. Aquí hay, ¿vale? Una escopeta verde, perfecto. Aquí, balitas. Maderitas, vamos a coger madera, chavales. Vamos a coger más madera. Necesitamos material. Si queremos llegar lejos. Mira, más minipotis, perfecto. Aquí viene otro cofre. Más minipotis, alucinote. Un subfusil verde, bueno, vale. Yo iría con el fusil azul, que... Es mejor, ¿vale? Pero tengo el reto del subfusil y un subfusil verde, pues... Puedo hacer algo más para el reto. Tengo que eliminar a la gente. Pues vamos a irnos ya de aquí de... De la cerca. Vamos a mirar de esta casita de aquí. Y... No sé si... Para el autifondio o el hospital. Vamos a mirar la casa. O sea, parece que no hay nada. Voy a seguir para el autifondio mejor. Voy a mirar el cofre, a ver si hay cofre aquí. En la cuevecita esta. Y... Si hay, perfecto. Vale, me cojo esto. Varita, madera. Esto para mí. Y seguimos. Pasamos del autifondio. Vamos para arriba. A ver que nos encontramos. Vale, aquí hay una casita. Y ha habido peña. Hay construcción. Así que vamos a tirar por delante. Que ya está alterada la casita. Esta es la alterada, supongo, también. Porque la autorrea también está alterada de arriba. Hay construcción. Voy a tirar para acá. Voy a tirar el círculo. Voy a mirar que no venga nadie. Ya que estoy dentro. Voy a mirar que no venga nadie por la espalda. Que es... Como siempre va la gente... A las últimas. O a las últimas y con el... Y con la tormenta pegada al culo. O si no dentro de la tormenta. Voy a esperar un poco. Para que... Que no me pilla bien por la espalda. Quiero más normal del mundo. Que te pillo por la espalda. En este juego. Vale, voy a mirar un poco por aquí. Por este lado. Aquí no vengo a nadie. Vale, me vengo por aquí. ¿Qué os había dicho? Que venía alguien. ¿Cómo sabía que había alguien, chavales? Sabía que había alguien por aquí seguro. Llegando a Argentina. Yo os lo he dicho. Llegando a las últimas siempre hay alguien por ahí. Vale, ojo. Eso me ha molido. Eso me ha molido. Vale, vale, vale. Saltamos. O vale, vale. Buena esa. Ojo, cuidado. Me he lio, me he lio. Vale, me ha pa' arriba. Vale. Vamos a correr, vamos a correr. Ojo. Ahí está. Sí, señor. Vale, 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 vale. Buena, buena, buena. Esto he dicho mierda, eh. Me han hecho papilla. El tiro ese. Vale, nos curamos, chavales. Nos curamos. Vamos. Vale, me he echado poti. Me he echado la otra poti. Vale, perfecto. Vamos a coger munición. Pocamos esto, coge esto. Ojo. Ojo lo que yo quería. Sus fusiles azul, chavales. Vale, perfecto. Vamos con sus fusiles. Y seguimos pa'lante, chavales. Bueno, chavales. Ya llevamos dos kills. Dos kills. Llegamos. Llegamos ya dos kills. Vale. Vamos a seguir por aquí. Ya nada. Para que se cierre. Vuelvo a cerrar. Vamos a seguir por aquí y tal. Vamos a rodear un poco el círculo. Y no metemos para adentro. Que se va a cerrar ya nada. Así que bueno. Me gustaría encontrar un escudo de 50 y tal. Para llegar a 200. Ojo. Hay eloteo. No sé si hay peña. Pero hay eloteo abajo. No sé si habrá algo bueno. O si hay alguien por ahí. Vale. Aquí construcción. Queda yo para arriba. La montaña. Bueno. Ya se ha corriendo por acá. Aquí una torrecita. Más construcciones. ¿Sabes? Y se empieza a cerrar el círculo. Así que. Vamos para adentro. Ya que tenemos una tormenta pegada al culo. Vamos para adentro ya. Bueno. De madera. Ya voy bien. 490 y algo. Así que voy bien de madera. Y luego tengo un adrecho. Y metal. 5 y algo. Así que. Vamos con 600 de materiales. Y que podemos hacer algo con los materiales. Algo ya podemos hacer. Bueno. Es que en charla se ha cogido bastante. La verdad. Con la madera. Se coge bastante madera. Vale. Y parece como se ha llegado perfecto al círculo. Así que perfecto. Bueno. También quedamos ya 20 personas. Así que. Ojo con el círculo. Ojo con el círculo. Vale. Vamos a entrar. Vamos mirando por el lado este. No. Solo puede venir a la gente. Por el lado derecho. Después de tomar. Vale. Ya estamos dentro. Genial. Vamos a ir por aquí. Un poco más. Para adentro. Vamos a ir por aquí. Vale. Ahora vamos a mirar. Ojo. Estoy dentro del círculo. Así que perfecto. Estoy dentro del círculo. Así que perfecto. Chaval. Vengo a este. A este mejor. Vale. Enfrente. Tenemos una torre. Seguramente que haya alguien ahí. En la torre esa. Luego. Por atrás. He visto otra torre. Quedamos 14 ya. Ojo. De cinta abajo a 14. Así. No me he dado mi cuenta. Así que. Tenemos a uno delante. Uno atrás. Y luego. Los demás. No sé dónde están. Pero bueno. Todo ya sé dónde. Uno delante y uno detrás. Así que bueno. Ya que estoy dentro del círculo. Voy a perder aquí un poco. No voy a ir al loco. Ya que. Quiero ganar la partida. Ojo. Construcciones. Que le hagan alucinar. Creo que voy a ir a por la torre esa. Creo que voy a ir a por la torre. Pues no. O por otros. Y la torre esa. No hay tío. Y la torre esa. Qué raro tío. Claro que no hay nadie. La torre esa tiene que alucinante. Pero no. No parece que no hay nadie. Porque están pelando por otros dos árboles. Así que. Bueno. Pues nada. Ya quedamos. ¿Eh? Bueno chavales. Ya estoy en un toque. Parece ahora mismo que no he hecho nada. Solo he matado dos personas. Y ahora estoy. Como una puta rata. En un arbusto. Pero es la mejor estrategia. Si no llega a buenas armas. He dejado. Sí. He dejado. Fusil azul. Lo he dejado. Lo he dejado en chargas. Fusil azul. Pero. Luego. Mira. A medida de hacer fusil verde. He cogado un chusil azul. Que sí. No es lo mismo que el fusil. Pero bueno. Es algo. Tengo que hacer baja con. Con su fusil. Así que. Lo he tenido que coger. Chavales. Si me gustaría ir a 200. Voy a hacer a 50. Y bueno. Ahí vamos. ¿Lo ves? Ahora creo que han construido. Sí. Estaba en la torre de enfrente. Uno. En la torre de enfrente. Acaba de ir uno. Porque ha construido por detrás. Para subir. Que lo he visto. Y ahora mismo. Acaba de romper el árbol. Por si había alguien por ahí. Para mirar. Quedamos nueve. Uno menos. No me da ni cuenta. Lo mismo. Acaba de mirar. Quedamos nueve. Vale. Vamos a esperar. Ya. Ya que estamos dentro. Vamos a esperar un poco más. Tío. A ver dónde se cierra. Ojo. Ocho personas. Vale. Vamos bien chavales. Vamos bien. Vamos a esperar un poco más. A ver cómo va pasando. Y reaccionamos. Quedan treinta segundos. Todavía. Vale. Tienes segundos quedan. A ver si todavía sigue la torre. Así que tengo a uno de ahí. Y luego. Vale. Ahí está el de la torre. Plus otro seis. No sé. Y ojo que estoy dentro del punto chavales. Otra vez. Estoy dentro del punto. Quedan ocho personas. Y estoy dentro otra vez. Así que la gente. Tiene que venir a mí. Tiene que venir a mí la gente. Voy a hacer un poco la guarra todavía. A ver cómo va sucediendo todo y tal. Vale. Me la quedamos seis ahora. Esto es lo que quiero. Está. En la final ahí. Contra quien sea. A pelearme. Pero. En la final hay que llegar chavales. Es que estoy haciendo de la rotura máxima. Con el bústico. La verdad. Y encima se cerró aquí. Así que. Buah. A ver. Espérate. Se me ve. Se me ve un poco yo creo. ¿No? No sé. Yo me quedo ahí. Me voy a llegar un poco ahí. Vale. Estoy nervioso la verdad. Estoy nervioso porque ojoder. Quedamos ya. Quedamos ya. No hay menos. Tío. No hay menos. Tío. Vale. No queda nada para cerrarse. Tío. El frente. Ojo. Ojo. Se ha puesto saltador. Se ha construido ahí. Ha parecido. Sí. Saltador. Creo que se ha puesto saltador para saltar. De la torre. Parece que se ha puesto saltador. Y va a venir para acá seguramente. Porque no me gusta estar ahí. No sé si está adentro la verdad. El de allí enfrente. Es que creo que no está adentro. Mira. Ha saltado. Ha saltado chavales. Vienen para acá. Vienen para acá. Ojo. Ojo que viene. Ojo que viene. ¿Dónde está? Ojo. No le veo. Ahora sí. Guay, tío. Vaya figura. Digo. Por detrás suya. Pero. Madre chaval. Como que rápido se construye chaval. ¿No? Guay, chaval. A ver. Se romper arbolito. Y todo. Y todo fetero. ¿No? Venga. Construye. Hala. Tiene lanzado misiles y todo chavales. Me cago en Dios. Ja. No sé si girarme hacia la derecha a ver quién está disparando porque seguro que hay alguien por ahí. Y no me quiero ni mover ni nada para que no me vea el tío. Ojo. Ha muerto otra persona. Vamos quedando menos. Vale. Quedan 10 segundos, chicos. Quedan 10 segundos. Para que se cierre. Y a ver dónde se cierra. Este se sigue construyendo. Un nivel más. Un nivel más se cierra. Y ojo que no estoy dentro. Pero ya me tengo que mover. Ojo. Que me tengo que mover. Sigue disparando a alguien. Que está por la derecha. Uf. Vale. Quedan 4 personas. 4 personas, chicos. 4 personas. Uno está enfrente mía. Otro. Tiene que estar para la derecha. Y los otros dos. Ni puta idea. Ni puta idea de dónde están los otros dos. Seguramente los otros dos están como yo en escondidos. Lo más seguro. Están escondidos como yo. Bueno. La verdad es que no. En el río abajo hay otra torre. ¿Lo ves? La cara de ver. La cara de ver. La cara de ver al del río. Vale. Ya sé uno de tres. Uno enfrente. Uno en el río. Y otro a la derecha. Falta. Otro que no sé dónde está. Y yo que estoy escondido. Vale, chaval. Ya sabemos dónde hay tres. Me falta uno de saber dónde está. Quedan en cuanto queda. 20 segundos para que yo cierre. Vale. Lo bueno es que estamos cerca del círculo. Lo bueno es que estamos cerca del círculo. No sé si está. Creo que la torre está adentro, creo. Creo que está adentro. Lo malo. Que yo no. Que tendría que ir a su torre. Y tendría que construir rampa para arriba todo rápido. Para sorprenderle. Y que no me goa. Es lo que tendría que hacer. Ojo que se empieza a cerrar. Ojo. Ojo, chavales. Se construye. Puertecita. Todo me ha disparado. Ojo que me dispara. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Muerto. Vamos. Sí, señor. Le hemos matado, chavales. Le hemos matado. Rápido, rápido. Lo tengo. Lanzacuetes. Esto para mí. Vale. ¿Tienes car? No, no, no. Llego con su fusil, tío. Llego con su fusil a tope. Vale. Vale, vale. Tengo que subir a su torre, tío. Vale, aquí. Rampita, tío. Rampita. Aquí rampita. Pero no entra. No entra, tío. Me cago. No entra, tío. Me cago, eh, tío. Parezco tonto, tío. Y no entra. Va, va, va. Solución rápido. Rompo. Rompo y ya está, tío. Vale, rompo. Entro. Construyo. Ladrillo. Perfecto. Madre, chaval. Lo de materiales que tenemos ahora. Al luchar a este personaje. Vale, vale, chavales. Quedamos. Hostia. Quedamos dos. Otro y yo. ¿Dónde está? Ahí enfrente. A por él. ¿Que me tiran un saco y te? Yo también, chaval. Yo también sé. ¿Qué te querés, chaval? Yo también sé. Piolo. Toma. ¿No quieres? ¿No quieres pepos? ¿No quieres pepos? Toma, pepo. Tío, ¿por qué dispara? ¿Se va a un mes? No está. Ahí, ahí, ahí. Esa buena, esa buena. Esa buena. Ahí está, ahí está. Esa buena. Vale, vale, vale. Dispara, dispara. Ahí se lo he tirado, se lo he tirado. Se ha construido, se ha construido. Ahí va otro. No, 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 no. Me cago, me cago. Me he tirado, tío. Me ha tirado. Vale, vale, vale. Construo y rápido, construo y rápido. Va, va, va. Bueno, que profesional que soy, chavales. Soy todo profesional. Madre mía. Es que os he dicho todo profesional, chavales. Vale, vale. Estoy todo nervioso, chavales. Estoy todo nervioso. Vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Soy tu pro. Con las caeritas y todo, chavales. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pibe? Ahí está, bajando. Vale, vale, vale. Te tengo, te tengo. Te dejo un poco, un poquito tranquilo para que bajes a donde quiero tener, chaval. Para que te confíes, vamos. Vale, vale. Está ahí abajo. Ojo que se cierra, tío. Está cerrando. Está ahí abajo. Se cierra. Se cierra el círculo. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Bajo, bajo. Vale, bajo, bajo. Me construyo, me construyo yo. Vale, perfecto. Me construyo yo. Otra, otra para arriba. Rápido. Vale, la escalera aquí. Vale, perfecto. Ahora sí que ha quedado tu pro, chavales. Ahora ha quedado tu pro. Vale, ¿dónde está el chaval este? No le veo, eh. Está construido ahí abajo. Seguro que está por ahí. Vamos a tirar una. De aviso. Vale, está ahí. Ya la tenemos. Vale, perfecto. Otra ahí. Ahora nos tiramos ahí. Vale. ¡Oh! ¡Victoria magistral, chavales! Buah, chaval. Es que la puta altura, tío. La puta altura es la locura, eh. Es que si tienes la altura, es que es seguro que tienes el 90% de la victoria asegurada, chavales. El 90% asegurado la victoria, chaval. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y sobre todo, es que la victoria he hecho un poco la ratuera en el arbusto, pero luego al final la he visto en el momento adecuado. No había que hacer la ratuera, no había que hacer la ratuera y lo he hecho para poder ganar un fornidé. Así que espero que os haya gustado, darle mucho like y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!